La nueva nariz de Brooke, ¿no es linda? No te apures, te va a crecer. Brooke es una estudiante del Instituto Loneout y es compañera de Queen Morgendorfer y de las demás miembros del Club de Modas. Brooke fue presentada en el episodio Demasiado Linda, siendo esta su única aparición hablada durante la serie. En este episodio, Brooke se opera la nariz con la doctora Char, lo que aumenta su popularidad en el instituto. Queen afirma que la nariz de Brooke tenía un hueso de más antes de la operación y que no se veía nada bonita. El nivel de linda de Brooke se mueve a super linda, después de que la doctora Char le haga una liposucción en la cintura y le ponga inyecciones de colágeno en los labios. En un momento del episodio, Brooke es considerada para entrar en el Club de Modas por Sandy, quien estaba celosa de la popularidad de Queen a partir de los eventos del episodio. Sin embargo, Brooke sufre una recaída nasal y el colágeno de su labio superior de alguna manera se desliza hacia su labio inferior, su lindura se esfuma y deja de ser considerada para ser miembro del Club de Modas. En apariciones posteriores, siempre que se ve a Brooke como personaje de fondo después del episodio. Demasiado Linda, esta, mantiene su apariencia de su estado, super linda. Se debe suponer que la doctora Char, o algún otro cirujano plástico competente, pudo reparar el daño en algún momento en el futuro. Las menciones posteriores de Brooke son aquellas en las que las miembros del Club de Modas detallan sus errores en materia de moda, como por ejemplo ir a la escuela con un top de terciopelo arrugado, donde Queen insinúa que Brooke se viste como una vagabunda. Estos fracasos de la moda son, sin duda, la razón por la que Brooke no ha podido entrar en el Club de Modas y convertirse en una miembro del mismo. Hablando de mal vestidas, ¿viste el top de terciopelo de Brooke? No. Creo que ni es de terciopelo de verdad, parece felpa. Qué horror. Felpa arrugada. Ajá. Adiós. Adiós.